¡Suscríbete al canal! A ver, no los cambia enteros, pero cambia muchísimos detalles, los hace un poco más... ¿Cómo decirlos? Más adecuados a lo que deberían ser, ¿vale? Me gusta mucho, tiene también ciertos detalles en las puertas, en las habitaciones, en las rocas, en los precipicios, en las paredes sobre todo, en el techo, tú dices en el techo, pues en el techo, ya veréis, está bastante bien, no es que cambie todo de una forma increíblemente vistosa, pero sí añade muchos elementos que a mí me gusta bastante. He tenido que quitar el mod de Better Doors, la de Better Doors de Repentance, que cambiaba las puertas, por si hay algún tipo de conflicto, y simplemente pues vamos a ver si vosotros distinguís los cambios, ¿vale? Voy a jugar con Apolion. ¡Burning Basement! Creo que esta puerta, la sangre y tal, es nueva, ¿verdad? Esa sangre en el suelo. En los primeros pisos creo que los cambios no son muy notorios, salvo en algunos pisos como minas. Vaya por Dios. En algunos pisos como las minas cambia bastante, cuelgan cosas del techo y está muy guay. Algunas paredes son llenas de sangre. En fin, es un mod visual que... yo que sé, le da un aire nuevo al juego, ¿vale? Estoy canalógico, me lo podría comer. 0,3 de Tears Up. Es bastante poco, ¿no? Pero bueno, es bastante poco, pero es algo. Me lo voy a comer. O sea, perdón, me lo voy a llevar. Comérmelo no me asegura que me dé algo mejor. Si me diera Tears Up y... Podría estar aquí la habitación secreta, ¿no? Aquí a la izquierda. Si me da Tears Up y daño, pues triunfamos, pero mientras tanto... ¿Qué le pasa a Apolion? Ah, vale, que tengo... Vale, es verdad, lo de disparar en... Pues voy a hacer una run hacia Dark Run. Voy a hacer una run hacia Dark Run para que veáis los cambios y tal y juguéis por vosotros mismos. Y si os gusta el mod, pues lo descargáis, ¿vale? Lo tendréis donde siempre, en el canal de IsaacMods. Seriously... Ah, joder, había una roca ahí y no me... Ah, soy tonto. Tiene que haberme fijado antes de poner la bomba. ¡Pam, pam! ¡Uy, Dios mío! Casi me la como. Bueno, está bien. Me va a dar un cubo de carne. Pues el cubo de carne me lo voy a comer. Bueno, chicos, estás pesado, ¿eh? Enfrentarte a la versión campeona de este personaje tan pronto es un asco. Porque tanquea muchísimo, ¿eh? Vale, ya está. ¿Veis la sala? La sala no es como más sangrienta. ¿Os dais cuenta? Mucho más oscura, mucho más sangrienta, oscura. Me lo voy a comer. Ah, pero si hay movimiento y suerte. Qué pocho, tío. Bastante, bastante pocho, ¿eh? Es mucho más sangrienta. Más gore. Joder, la polio. Qué feo. Qué turbio el cabrón. ¡Pam, pam! ¿Veis aquí? ¿Veis los cambios? Os... O me parece a mí, simplemente. Por ejemplo, estas cuerdas... Son cuerdas, ¿no? Y las telarañas que cuelgan de arriba... Está bastante guapo, ¿eh? Yo os digo, no son cambios... Poderosamente visuales, ¿sabes? En plan de, wow, cómo ha cambiado el juego. Pero sí que cambian algunas cositas que llaman la atención. Gracias. Eso me ha gustado. Me ha puesto de buen humor. Roca marcada. Nice. Dame una small rock, por favor. Ah, el ice cube dorado. 20% de petrificar a los enemigos cuando entro a la habitación. Matar petrifica a los enemigos. Hostias, el ice cube dorado, tú. Nunca me había salido. En cuanto salió, dije, ¿qué es eso? ¿Por qué polión? Me apetecía, por variar. Que siempre juego a Isaac y cosas así, ¿sabes? Vale, pues maravilloso. Mira. Ah, aunque el penique este... El penique chupado es muy bueno. Sobre todo con máquinas de donación. Bueno, si encuentro una máquina de donación, vuelvo. Y lo cojo. ¿Bombas? Algunas bombas me habrían venido bien. ¡Pum! 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 Técnica de Ludovico. No me jodas, tío. A ver, esto puede estar muy bien si consigues Brimstone, por ejemplo. Pero sin Brimstone... Sin Brimstone es un objeto bastante XD, ¿no? Bueno, con tecnología también puede venir bien. Tiene sinergias interesantes, Ludovico, pero muy situacionales, ¿no? Muy complicadas de conseguir. Con Brimstone es insta-win, por ejemplo. Pero claro, me arriesgo a llevarme Ludovico teniendo 3,50 de daño. Y una lágrima súper pequeñita y que se mueve muy lento. Es un poco suicidio, ¿no? Creo que es mejor comérselo. ¡Oh, qué rico! ¿Puedo estar en la sala secreta entre el sacrificio y la maldita? Por poder puede, ¿no? Death. Por poder quizá esté. Así que vamos a probarlo. Nice. El problema es que no tengo bomba para abrir aquí la maldita. Me lo voy a comer, ¿eh? Tier delay, uno de suerte. No está mal. Habría preferido uno de daño. En lugar de la suerte, pero oye. Me llevo esto, ¿eh? No tengo llave, no tengo bombas, no tengo nada, tío. No tengo absolutamente nada. A ver si el boss me suelta algo guay. Toma. Qué poquita death. Death es mucho mejor usarlo en habitaciones de enemigos que en habitaciones de bosses, ¿eh? Porque a los enemigos en los primeros niveles al menos les guanchoteas. Pero bosses, ya veis, quita súper poco. Toma. Tonto. Experimental treatment. Esto es una locura, ¿eh? Nada, me lo como. Master delay y rango. Qué sangrienta la habitación. Qué fea. No voy a entrar ahí. Vale, me voy a ir. Quería bajar a... A... Down por y demás, pero bueno. Vamos a dejarlo. Quizá para otra run. Bueno, otro cambio. ¿Veis estos? Estas salactitas están por encima del escenario. Me gusta mucho porque podría estar detrás y yo al ponerme aquí, Isaac quedaría delante. Pero fijaos que quedo detrás de las estalactitas. Mola mucho eso. ¿Lo veis? Ese detalle está muy guay. ¿Por qué? Porque está puesto por encima del escenario. No forma parte del escenario. Ese sprite de las estalactitas está por encima. Pero está muy bien logrado. Está muy bien hecho. Me gusta mucho, ¿eh? ¿Veis? Quedo por detrás. Qué guapo. Hay unas marcas en el suelo también. ¿Bombas? Vale, me vendría bien un poquito de daño, ¿eh? Un poquito. Cuatro de tier delay. Me gusta. Vale, una llave está muy bien. Pegar de bombas. No me gusta nada ese ítem. No me gusta absolutamente nada, ¿eh? Tu cabeza va por libre. Bueno, va por libre no. Gira a tu alrededor y es un lío tremendo saber por dónde te mueves, dónde atacas. No me gusta nada ese ítem. Uh, qué rico. Así que me lo voy a comer, ¿vale? A este paso voy a comerme todos los objetos del juego, tío. Todos los objetos que me den, me los voy a comer. Vale, por Dios. Detrás de ti, imbécil. No sé por qué he dicho eso. Tema de Forgotten. Venga. Ayúdame, Forgotten. Venga. ¡Ah! ¡Olé! Bueno, un poco pocho, ¿no? Se acaba de crashear el juego. ¿Por qué se me acaba de crashear el juego? Pregunto. O sea, no he hecho nada particular. Esa sala en la que entré había entrado antes. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido por el alma de Forgotten que se ha crasheado? Tengo que repetir el piso, ¿no? Voy a tener que repetir el piso entero, tío. ¡Ay! Bueno, ya sé que pacto no va a salir. Así que si me pegan y tal y pierdo el pacto, me da exactamente igual. No pasa nada. Por cierto, me he rapado el pelo, ¿eh? Porque diréis, ¿qué te ha pasado? Me he rapado, gente. Me he rapado. Ahora estoy calvete. De vez en cuando me gusta raparme la cabeza. No sé, cuando me crece mucho el pelo digo... Fuera. Pues nada, vamos a repetir el camino por otro lado. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos has escupido? ¿Cuatro? Ay, mi madre. Es que, de verdad, ¿eh? Con estos bichos. Mira que son fáciles de esquivar las lágrimas. Pero cuando estás huyendo de otros, te los acabas comiendo. Bueno. Si me encierran de esa forma, pues poco puedo hacer, ¿no? Vale. Antes del boss y tal, lo que haré es salir de la partida y volver a entrar y tal, para que no se... Daño, por favor. Necesito daño. Un poquito de daño. Coño. Hay un gusano, joder. Más adelante me soltaba un cofre rojo con corazones azules, ¿verdad? Creo que al morir va a soltar lágrimas este tío. Ah, no. ¿Aquí hay algo interesante? Ey, mira esta sala de desafío. Qué guapa está. ¿No os parece chulísima esta sala de desafío? Está muy bien hecha. Está muy, muy, muy bonita. Buah, este desafío va a ser duro, ¿eh? Joder. Joder. ¿Os podéis morir, por favor? Gracias. ¿Qué me pasa eso todo el rato, tío? Me pasa eso todo el rato. Intentando huir de ellos, me como otro. ¿Vale? Cuidado que estos escupen veneno, ¿eh? Vale. Vale. Me gusta mucho esta sala de desafío, ¿eh? Está muy guapa. Muy limpia. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. Por si acaso, ¿vale? Por si acaso, si no tenemos que repetir todo esto. Coño. Toma, bobo. Esto era drausi. Vale, voy a guardarlo. Ay, por favor. Qué malo soy, tío. Bueno, no importa porque aquí no salía pacto. Es grande el boss, ¿eh? ¿Veis la sala? El reflejo del agua. Lo oscura que es. Toda la sangre que hay en el suelo. Esto también está bastante cambiado, ¿eh? Nice. No puedo coger absolutamente nada. Perfecto. Esto era la guillotina. ¿Me la como? Tío, ¿me puedes dar daño, por favor? Es mucho pedir. Creo que sale aquí, ¿no? El cofre rojo con los corazones azules. ¿Veis? Ole, ahí. Espera un momento. Caja de amigos. Hombre, me gustaría mucho abrir la mom's box, pero claro. Mom's box perdería el void. ¿Me compensa perder void? Es que no me compensa nada perder void, ¿verdad? Es que siento que no me compensa nada perder void. Tan, 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 tan. Estamos bien. Aquí me salía la alma esa. No la voy a usar por si acaso. A ver si fue eso lo que me buggeó el juego. Me podría comer el rotten meat. Comprarme la batería de la tienda y comerme rotten meat. Quizá me aumente el daño, ¿eh? Me renta más que... Que una vida extra. ¿Verdad? No se ha buggeado. Bien. Por si acaso. Es que no sé por qué se habrá quedarseado. Voy a comprarme la batería. Y nos comemos eso. Joder, qué mala suerte. ¿Dónde podría estar la sala secreta? Podría estar abajo, al lado del boss ese de ahí. No lo sé. Nada, tío. No me aumenta el daño, ¿eh? No aumenta el daño. Es que ni queriendo me aumenta el daño. Qué duro. Dios, qué duros son estos bichos, tío. Madre de Dios. ¡Buf! Fragas marcadas. Ninguna, ¿no? Vaya por Dios. Joder, cómo disparan, ¿no? Qué rápido. El proyectil es rapidísimo. Bien. Buena. ¡Da! ¡Tus muertos! Vale suerte. Pueden ocurrir dos cosas. Que el objeto que me den sea bueno y no necesito comérmelo. Y que al comérmelo me aumente el daño. Pero no está ocurriendo nada de eso. Eh, hay un corazón azul más. Hostias. Qué difícil va a ser. Vale, ahora. Así que difícil es darle a este, ¿no? ¡Uf! Bien, tesoro aquí. Dame algo bueno, por favor. Te lo pido. Que me está costando un montón esta run, ¿eh? Vale. ¡Uf! Va. Puede haber sido un ítem. Esto es muy bueno. Gracias. Thank you. Qué buen ítem, macho. ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Dónde está? ¡Qué falso, ¿no? Como me han dado. Ha sido falsísimo. Voy a por el corazón que está ahí arriba. ¡Eh! 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 Este juego, de verdad, a veces saca lo peor de mí. En serio, ¿eh? Este juego, en muchas ocasiones, saca lo peor de mí. En muchas ocasiones. Gracias. A ver, he perdido el pacto. No pasa nada. ¿Puedo matar al boss? Soy bastante malo jugando con orbitales. Soy bastante malo jugando con orbitales, ¿eh? Pero bastante malo. Creo que no es un secreto para nadie. Vale. Me lo voy a comer porque estoy muy tocado. Pero me lo habría... O sea, lo voy a coger, quiero decir. Me lo habría comido. Creo que nunca me veréis jugando con orbitales. Nunca, ¿eh? Se me dan fatal. Digo, voy a coger el sacrificio al dagger, que es un gran ítem. Me estampo todo el rato. Vale, bien. Voy a entrar a esa la maldita. Me voy a arriesgar a perder más vida. Bien. No está mal. No está nada mal. ¡Pumba! ¡Uno de daño! ¡Gracias! Ah, que si me da otra vez me mata. Me quita un corazón entero. El ángel. Tus muertos, ¿no? Bobo. Quiero la llave. Por eso no la he absorbido, ¿eh? Quería la llave. Para aumentarme. Gracias. Para aumentarme las probabilidades de más ángeles. No te pinches, Harry. Por favor, te lo pido. Ay, señor. Dame paciencia. Me quiero morir. Me gustaría morir, ¿eh? Quiero morir. Quiero morir. No pasa nada. Quiero morir. Sí, quiero morir. Bueno. Hemos ganado uno de daño. Está bien. Está bien. No me puedo quejar. ¡Ay, señor! ¡Dios! ¡Qué mal está haciendo todo hoy! ¿Qué me ha quitado? Me ha quitado un corazón. Es que te lo juro. Hay runes, colega, que... Hay runes primero que todo sale mal. ¿Vale? Y luego te comes un montón de hostias. Que de normal, pues no te comerías. Pero estás tan tenso y tan cabreado con que todo salga mal que te las comes. Una y otra, y otra, y otra, y otra. Y te sientes cada vez peor, y peor, y peor, y peor. Voy a cogerlo por el bookworm. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? ¿Correcto? Con un restock. ¿Me puedo llevar el piggy bank? ¿Me merece la pena llevar el piggy bank? ¿Qué pasa si me como el ítem que esté aquí? ¿Qué pasa si me como este? Ah, no puedo porque no puedo cargar el ítem de ninguna manera ya. Mega rack, man. Te odio. ¡Muérete! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Vale, he cargado esto, pero no puedo... No voy a absorber el libro de la anarquía, ni de coña. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. Me llevo piggy bank, ¿no? Y ya está. Me llevo piggy bank. ¿Me puedo comer eso? Sí, me lo voy a comer. Bote de píldoras. Venga, se remonta, se remonta, se remonta, chicos, se remonta. Confiad en mí, ¿vale? Esto se remonta. Solo nos hace falta... Buen ítem, ya está. Magic Moose Room, algo así. Debs 1, ¿aquí qué ha cambiado? ¿Las cadenas de aquí arriba, quizá? A ver. Sí. Están por delante del escenario, ¿lo veis? Como el cuchillo pasa por detrás. Me encanta. Ay, señor, pero es que de verdad, ¿eh? Qué mal control a los orbitales. Cielo santísimo. ¿Podéis morir, por favor? Qué mal control a los orbitales. Es una cosa, pero... ¡Eh! ¡Bug Worm! Qué agobio. Bueno. ¡Qué bueno soy, ¿no? ¡Ah, qué bueno soy! Ni un hit, chaval. Nah, soy buenísimo, gente. How to jump. Terapatía para dummies. Libro de Belial. Y, evidentemente, me lo voy a comer todo. Ahora, en cuanto pueda, me como todos esos libros. Nice. ¿Algo bueno? Es que no vean los ítems de mierda que me están dejando. A ver, está bien una batería, ¿eh? Pero... Tenemos desafío. Lo cual... El desafío es bueno porque te da tres cargas, ¿no? Me encanta la música de este lugar. Te lo juro, me encanta. ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¿Aquí en la sala secreta? Yes. ¡Sí! Eso me acaba de proteger el pacto. El tier delay que me viene muy bien. Tenemos el cap, prácticamente. ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a comerme todo, ¿eh? Voy a comerme los libros. Eso es lo primero. Toma. Power pill. Y me tengo que comer el blood trail. Si pongo aquí una bomba, romperé todo. Bien, worth it. Ya por eso es worth it haber cazado tantas bombas. Vale, hagamos esto. Safety scissors me mola mucho, ¿eh? Básicamente porque voy muy mal de bombas. Aunque el cubo dorado me flipa, ¿eh? Pero bueno. Las tijeras tampoco garantizan más bombas. Porque te pueden no salir troll bombs. Vale. Dos carguitas más. Puedo ir a por el boss, ángeles. Creo que es más importante. Boss, ángeles y luego volver. Porque si en los ángeles hay cuatro ítems, me los puedo comer, ¿sabes? Bueno, depende de los cuatro ítems. Porque si hay un... Un Godhead, un Sacred Heart, tengo que cogerlo. Así que... Bueno, si hay una batería aquí en la tienda, eso me resuelve mucho, ¿eh? Bien, coño. Mmm, plan C. Plan C está bastante guay, tío. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Vamos a por el Block Trail. Luego volvemos, cogemos la batería. Y vamos al boss. Ángeles. 100% tenemos, además. Y si hay malos ítems en Los Ángeles, me los como todos. Uno de daño y Shot Speed. Bien. Ese daño, bien. Ese daño, bien. Y una Power Peel. Perfecto. De hecho, podría utilizar la Power Peel para entrar en la sala maldita. Can King, Can King. Coño. ¿Qué estoy haciendo? Se remonta, ¿eh? Poco a poco, pero se remonta la partida. Vaya desastre. Vaya desastre. Mira, tontitos. Mini truco, ¿eh? Vale. Bien, así no tengo que comprar la batería. Había un restock, ¿no? Vamos a utilizar el restock. Tengo dinero suficiente. Fanny Pack. Venga, va. Lo compro. Deck of Cards. No me interesa. ¿Esto qué es? No. Esto sí. Me puedo llevar dos trinkets. Esto está muy bien, ¿eh? Estaba el otro trinket por ahí, ¿no? El otro trinket, ¿cuál era? Coño, ¿cuál era el otro trinket? No me acuerdo ya. ¿Cuál era el otro trinket? Ah, las tijeras. No, voy a ir con este. Que me da cargas para el void. Cuando cojo monedas. Buenas, Heria. Rocas marcadas. Ninguna, ¿no? Casi me pincho, tío. Os lo dije. Se remonta, ¿eh? Os lo dije. Os lo dije. Se remonta. Nunca hay que tirar la toalla, gente. Nunca hay que tirar la toalla. Ah, las estatuas de Los Ángeles también están cambiadas. Y esto me lo como. Bolsa of Steel. Me... Os lo dije. Nunca hay que tirar la toalla. Nunca. Nunca se tira la toalla. Por muy mal que vaya la partida. Por muy mal que esté saliendo todo. Por muy mal que estés jugando. Se puede remontar, tío. Buenas, Heria. Un Sacred Heart y ya la partida. Perfecto. ¡Eh! ¡Qué cambio de habitación! Mirad esas calaveras. Como están todas manchadas. ¡Qué chulas! ¡Qué chula de calaveras, ¿no? Muy chulas, tío. Las calaveras de Deps. Quita. Aquí nada. Esas cadenas también están por encima del escenario. Correcto. Izquierda o derecha? Izquierda. ¡Champión Bell! ¡Champión Bell! ¡Champión Bell! ¡Champión Bell! ¡Champión Bell! ¡Champión Bell! Luego vuelvo a por ti, ¿eh? Y me das más cositas Perfecto Pues me puedo comprar el otro, incluso Mierda, le he dado uno azul sin querer Vale, Raid Rage, no está mal Pero cómo, Mr. Gift Podemos buscar a Sara Secreta, ¿eh? Ey, mi persona está enfadado Es por el Raid Rage, ¿no? ¿Puedo estar aquí? ¡Pum! ¿Qué será, gente? ¡Uy, la bombilla! Esto me mola Lost Contact Está muy bien, ¿eh? Está muy, pero que muy bien He pedido Tier Delay Ah, por la... Por el Sacretar, ¿no? Sacretar te he quitado un poquito de Tier Delay Hombre, algo tiene que quitarte, ¿no? Con lo roto que está Como hemos pasado del tilteo más absoluto Y ser unos trozos de basura A estar completamente rotos Y disfrutando la run Qué cosas, ¿no? Este juego es maravilloso, tío Con un poco de paciencia Hay muchísima gente, tío Que cuando le va mal la run En el tercer, cuarto piso Dicen, nada, reinicio ¿Sabes? Hay que aguantar, colega Hay que aguantar y sobre todo buscar Me ha salido ese tío en la cara Sobre todo buscar las herramientas Para progresar la partida Me llevo esto Scorpio, Poison, tío ¡Joder! Este juego aprieta, pero no ahoga, ¿eh? Ya te lo digo yo Que llevo 900 horas A veces apetece, ¿sabes? Decir, joder, voy a reiniciar Porque esto va muy mal Pero yo creo que compensa Aguantar todo lo que puedas Voy a llevarme esto, yo creo El de full ¿Qué es esto? Cabeza de Tami Me lo como Ah, V-back Qué pena, ¿no? El experimental no me lo va a llevar Ni de coña O sea, no me lo va a comer ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, no? ¡Verdad! Bueno, vamos, chicos Eh, roca marcada Eh, son más claras Las rocas marcadas En este... En este... Mierda, no puede salir de ahí Con este mod Están mucho más claras Las rocas, fijaos Vale, vamos a ir hacia abajo Hacia la dark run Ah, que no puedo coger nada Y tampoco puedo comerme nada Vale, voy a coger esto ¡Me cago en...! Bueno, a ver 7 de tier delay Con 10 de daño Te apuesto tan mal, ¿eh? No está nada... ¿En serio? ¿Me tengo que coger libra? A ver, no está mal, ¿eh? 10 de daño Y 7 de tier delay Está cojonudo Eh, es un buen... Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien No está mal No está mal De haber entrado ahí Con este cargado Me lo comía todo Habría sido la hostia Pero bueno, no importa Otra vez cursos de blind Dos pisos seguidos Cursos de blind Esto es en serio Me encanta esta sala de desafío, ¿eh? Te lo juro que me encanta ¡Olé! Muy poderoso, en verdad 7 con 69 de tier delay 10, 40, 47 de daño Esto está roto, ¿eh? Quiero esa carta A ver qué es Judgement invertida Esto hacía parecer Una máquina de restock Esto le puedo sacar partido Eh, le puedo sacar partido En una sala de ángel ¿No? Vale, pues Quiero hacer una cosa Y es perder el pacto Espérate Vale, perder el pacto Quiero perder el pacto De alguna forma Eh, me pego con el boss Contigo Contigo Vale, ya está ¿Por qué hago esto? Para asegurarlo en el siguiente piso En el que no hay Curse of the blind Por aquí hay Curse of the blind De hecho, me lo voy a comer Addicted No ha salido Perfecto Y ahora Nos sale en este piso O nos debería salir aquí Debería aumentar bastante La probabilidad Bueno, 28% Y si sale aquí mejor Porque no tengo cursos de blind Puedo tirar restock En sala de ángel Y buscar, no sé Godhead, ¿sabes? Bueno, siempre Cuando no me muera Vale En útero Que cambia Con el mod este ¿Notáis alguna diferencia En útero? Esto es una roca marcada, ¿no? Yo útero lo veo igual No sé vosotros Lo veo bastante igual Quizá el ácido El ácido estomacal este Pero lo veo bastante igual Algo bueno No pasa nada Vaya ítems De mierda Bueno, puedo coger esto Esto también Lo que no quiero El teleport No puedo comérmelo, tío No puedo comerme nada ¡Ah! No querría comerme el teleport No 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 Joder, cantidad troll bombs Madre mía Ángeles Funcionó el truquito ¿Eh? Purgatorio En fin Vale, vamos a Hacer restock a todo ¿Vale? Bueno Me ha dado ahí Bastante falso Ah, no me da la llave Porque ya la tengo Es verdad Bueno Restock en sala del ángel Estoy por llevarme esto Por los corazones Vale, me lo va a llevar A ver, algún cambio en hash Me da mucha pereza ir a hash Mucha, mucha pereza ir a hash Vale, quiero ver Sheol Sheol tiene que estar guapo, ¿no? Tiene un aspecto más oscuro Tiene estas estalactitas Con caras ¿Veis que tienen caras Las estalactitas? Da un poco de miedo, coño Da un poquito de miedo Las estalactitas Y de nuevo están Por delante del escenario Eso me gusta Y tiene un aspecto Más oscuro Y más rojo Tiene toques rojos, ¿no? El escenario Me gusta mucho, tío Me gusta, me gusta, me gusta Uh Qué bueno es el cubo dorado, ¿no? Mire Es bastante bueno, tío Venga, vamos a hacerlo ¿Por qué no? Estoy suficientemente fuerte Joder Joder Bien, pero No Voy a llevar drausi Qué cómodo, ¿eh? Con el cubo este Como se paralizan algunos enemigos Y estás tranquilito Papar Perra 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 Mierda Tonto Esta habitación Mola un montón Mirad estos pilares Esta habitación Está muy chula Oh Balls of steel Qué rico Buen combate Buena Bueno, voy a recorrerme El piso entero, coño Vale Pum Como la drausi Está roto Guau Que tarda en transformarse Cómo me encanta El diseño de Satán Ese, ese Esta fase Este Satán grande Me mola un montón, tío Me mola muchísimo Tiene un diseño guapísimo, tío Buenas, Heria Qué guapa la habitación A ver, Darrun Bum Eh Darrun es igual, ¿no? Brimstone Esto Y podemos coger esto y morir Y convertirnos en Yudas Shadow Qué poco me ha aumentado el daño Qué rabia he cargado el Brimstone, eh Alta roto Puede que muera, eh Por haber perdido tantos corazones Pero bueno Es un precio Que hay que pagar Darrun lo veo igual, eh No veo ningún cambio Dejadme un corazón De algo, porfa Un corazón negro o algo Por favor Zainitoma ¿Qué ítem era este, coño? Qué duro es este bicho Ah, me ha caído encima Así gilipollas Bueno, Darrun me parece igual, ¿no? No veo ningún tipo de diferencia El Darrun de De los demás Bueno, pues eso Improved Backdrops Por si queréis probarlo vosotros Me ha parecido un mod bastante bonito Con mucho cariño Hecho con mucho mimo Y cambian muchos escenarios, ¿vale? Los hace mucho más tétricos Más oscuros Más grotescos Más sangrientos Y eso Está guay Porque encaja mejor con la temática Del propio juego, ¿no? Así que nada Lo tendréis en el canal de IsaacMods Dejad un like Que ayuda un montón Un comentario también Si es posible Y nada más Espero que os haya gustado el vídeo Un besito Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!